Se ha dado un salto tan grande que hoy estemos en este ámbito nacional instalando las problemáticas de los distintos sectores populares y me parece que tenemos que estar absolutamente orgullosos de lo que se ha construido hasta ahora y de lo que falta por construir. Tengo de verdad este sentimiento profundo de alegría y de reconocimiento hacia los clubes de barrio, no sólo como cuando era, como dijo el locutor, cuando andaba jugando y algo podía hacer, sino porque además de haber sido un constante visitante y que estaba todos los días dando la vida dentro de los clubes de barrio para darle continuidad en aquellas edades, desde este lugar que hoy me toca a mí, representando a mis compañeros intendentes también, los que tenemos la responsabilidad de estar ayudando al gobierno local, de estar al lado de la gente con las distintas problemáticas y por lo tanto, digo que tengo el orgullo de decirles a los queridos vecinos representantes de clubes de barrio, que hemos podido lograr en conjunto dirigentes y quienes participan de los clubes, con los dirigentes nacionales que se tenga este estado de consideración y respeto por quienes todos los días abren sus puertas, abren sus puertas, con mucha dificultad, muchas veces absolutamente sin recursos, sostienen y contienen a los pibitos de nuestro barrio para que se sigan formando allí y sigan recibiendo del mundo de los adultos buenos mensajes. Yo creo que el avance que hemos tenido como instituciones indica la importancia y la trascendencia que tienen estos que ustedes tienen en sus manos. Formamos parte de una época gloriosa que independientemente del partido al que pertenezcan, aquí se han recuperado derechos para todos los sectores que estaban postergados. Esos derechos los tienen nuestros pibitos de los barrios. No es posible que solamente en los clubes de barrio, si se pueden sostener o no, es porque estemos pensando en un Messi, en un Maradona. Nosotros creemos y queremos que el gordito, el petizo, el que no puede jugar, el que le da trabajo poder acceder, porque casi seguro que su familia no le puede comprar el equipito de fútbol, los botincitos de última moda. Para esos pibes tenemos que dar la vida, queridos integrantes de clubes de barrio. A esos pibes tenemos que dar la vida. Yo creo que siento de verdad privilegios y el privilegio es que me tocó ver épocas de oro en los clubes de barrio cuando alrededor de la época de aquel gobierno peronista del 50 hasta el 55, los clubes de barrio prosperaban en todos lados con la profunda y principal obsesión de que nuestros pibes se formen, que las futuras generaciones vayan tomando ejemplos. Después de aquellas épocas entraron las tragedias en Argentina y por lo tanto también entraron las tragedias en nuestros clubes de barrio. ¿Cuántos queridos amigos de toda nuestra patria hoy presentes aquí, cuántos clubes de barrio vimos desaparecer, producto que solamente lo bancaban un voluntario, una familia y no se podían sostener? A partir de ahora, gracias a que hemos logrado pisar este centro político neurálgico del país, gracias a diputados que se ponen en su conciencia y su responsabilidad en representar la base de donde todos nosotros nos formamos. No son leyes que salen de un despacho legislativo, son leyes como esta que están surgiendo del calor de la base de cada una de nuestras ciudades. Sean populosas, ricas, exitosas, o sean muy humildes. Por eso, y solamente pensando en nuestros pibes y pibas, en nuestras generaciones que tienen que seguir armando y amando a la Argentina que soñamos, por eso no podemos aflojar en nada queridos compañeros integrantes del club. Por eso, repitiendo lo que alguna vez se dijo en la Argentina, que solamente la comunidad organizada puede hacer exitosa estas cosas. Y repitiendo lo que pasó también alguna vez en la Argentina y que hoy nuevamente queremos ponerlo en práctica, lamento decir que aunque sea una frase de un sector político, hoy es parte de toda la comunidad. Los únicos privilegiados son los niños y a ellos le doy la cultura. Gracias.